en el entierro de las personas que fallecieron acá en siloeste siloes y vamos hacia el cementerio san jose siloes acompañar a don laureano y doña marina que fallecieron en el diluvio de siloes el día 17 de abril hoy tenemos 19 de abril de 2018 estamos en el entierro de estos abuelos que fallecieron por la orla invernal acá en siloes laureano chausa gómez se llamaba el abuelo y marina hernández la señora vamos al entierro de los abuelos abuelos que murieron en la tragedia de siloes en el diluvio en la tempestad a la última morada en el cementerio san jose de siloes ahí van entrando estamos acompañándoles todo para el museo todo bien este es siloes sin inundación nueva luz para el museo estero y este es el entierro de los abuelos don laureano y de marina que murieron en la lluvia del 17 de abril de 2018 todos los abuelos que murieron en la lluvia del 2018 acá en siloes este es siloes sin inundación nueva luz para el museo aquí vamos acompañándoles al cementerio san jose de siloes los abuelos que murieron en la lluvia del 17 de abril de 2018 todos los abuelos que murieron en la lluvia del 2018 acá en siloes siloes siri fundación nueva luz para el mundo acompañando a los abuelos laureanos en la lluvia marina que murieron en san francisco en siloes por causa de la lluvia que tumbó la vivienda de estos abuelos allá en san francisco siloes estamos acá pues en este momento